El diablo no duerme, está intentando intimidarte para que te suelte. Pero aquella salsa no deja de arder. Agazapado, espera el momento, entre tinieblas rompiendo fuerte. Pero aquella salsa no deja de arder. Ten confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor. Y el diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Tú has sido comprado a precio de sangre. Por el rey que vive, cordero y molado, el Dios de Israel. No es verdad lo que dices, que para nada sirve. Y muchas veces te has atrasado y nunca ha llegado. Agazapado, espera el momento, entre tinieblas rugiendo fuerte. Agazapado, espera el momento, entre tinieblas rompiendo fuerte. Pero aquella salsa no deja de arder. Ten confianza, el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor. Y el diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Justo has sido comprado a precio de sangre, por el rey que vive, cordero y molado, el Dios de Israel. Justo has sido comprado a precio de sangre, por el rey que vive, cordero y molado, el Dios de Israel. Y el rey que vive, cordero y molado, el Dios de Israel.